¿Alguna vez te preguntaste el por qué? Existen varios videos de una presentación del Grupo Brindis. Con Lupe Guevara en la batería, ¿qué pasó ese día? No te vayas en un momento, te lo cuento. El Grupo Brindis Existen varios videos de una presentación del Grupo Brindis en donde se puede observar cómo Lupe Guevara está sentado en la batería. Tocando las percusiones, primero decir que existen personas que critican. El por qué Lupe no tocó la batería completa, solo las percusiones. La verdad es que como dicen, zapatero a tu zapato. La especialidad de Lupe no es tocar la batería. Y si lo hubiera hecho hubiera terminado por no sonar bien ya que cantar y tocar la batería. Tal vez no sea difícil pero requiere práctica. Había muchos fans que estuvieron presentes en ese baile. Aseguran que Juan llegó tarde y se negó a subir recordemos que este fue uno de sus últimos eventos juntos. Pero la realidad es que fue porque Juan tuvo un malestar estomacal y salió a una farmacia a comprar algo para calmar el dolor. El empresario exigió que se le respetara el tiempo contratado, por lo que Lupe tuvo que rifarse para cumplir con la mitad del evento. La cual la otra mitad fue tocada por Juan y no no se negó a tocar, no subió por un malestar estomacal.